Pedro Infante es considerado el personaje más grande de la época de oro del cine mexicano, sin embargo, en esta oportunidad no hablaremos de su faceta como actor pues nos enfocaremos en su vida personal y te contaremos qué fuerte adicción marcó la vida de Guamuchil. Ídolo. En la mayoría de las películas protagonizadas por Pedro Infante, se le ve regularmente al actor bebiendo o fumando, por lo que muchas veces se asume que consumió la sustancia en la vida real. Sin embargo, esto no es así porque si el actor tiene adicción al ejercicio, como es, al menos en México, el primer actor interesado en mostrar atractivo físico frente a la cámara. Hasta la fecha no se sabe con exactitud cómo surgió la pasión de Pedro Infante por el deporte. Sin embargo, desde sus inicios como actor se ha distinguido por su físico excepcional y debido a sus papeles excepcionales que le tocó interpretar en múltiples ocasiones, tuve que prepararme físicamente para poder hacerlo. Puede hacer escenas a caballo, en moto, nadando y hasta boxeando, tal y como hizo en Pepe el toro. Según varios testimonios, cuando Pedro Infante estaba en la Ciudad de México, su jornada comenzaba alrededor de las 5 de la madrugada y se dirigía al bosque de Chapultepec a correr y luego a andar en canoa por el lago de Chapultepec. Después de terminar su entrenamiento matutino, llega a casa y comienza a entrenar con pesas en su propio gimnasio, el cual tiene todo lo que necesita para ejercitar diferentes áreas de su cuerpo. Además, se dice que tiene un séquito completo con él durante todo su entrenamiento. Punto. Cabe mencionar que, al principio, Pedro Infante hacía ejercicio en exceso solo con fines estéticos y recreativos, sin embargo, en las últimas etapas de su vida, el ejercicio también lo ayudó a mantener buenos niveles de azúcar en la sangre desde que le diagnosticaron diabetes. Como se mencionó antes, Pedro Infante ha aparecido bebiendo y fumando en sus películas, sin embargo, no se atreve a beber una sola gota de alcohol ya que está 100% comprometido con una vida saludable fuerte, incluso Raúl Velasco remarcó que el hecho de que el público creyó que era un borracho y se divirtió con el inmortal, con quien había venido a entablar una breve amistad, viven juntos. Algunas de las otras pasiones de Pedro Infante son andar en motocicleta y volar aviones, actividades que requieren una buena condición física, por lo que todas las actividades que realiza implican un físico extraordinario. Además esto tiene un beneficio adicional ya que se ha convertido en un símbolo sexual. y por eso es considerado el hombre más buscado en toda la industria del entretenimiento en México.